Tengo una debilidad Pero qué calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No sé pero de ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No se puede ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Ay, qué debilidad Yo no sé qué voy a hacer